Estas navidades, Cartagena está viviendo intensamente sus fiestas. Justo aquí, en esta fachada marítima que estamos disfrutando y así, lo viven los cartageneros con mucha vida y con mucha alegría. Bienvenidos a la Navidad en Cartagena. Este año la vamos a vivir en el puerto. Aquí tenemos instalados más de 15 casetas con productos artesanales, tanto de gastronomía como también de artesanía. Y para los más pequeños podemos disfrutar de estas atracciones de feria. Para reponer fuerza tenemos churros con chocolates y gofres. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué le parecen las actividades del puerto en Navidad? Pues estupendas, la verdad es que las luces están súper bonitas. Ahora iremos con los niños por allí y es un lugar perfecto para el entretenimiento de las familias. Bueno, ¿quién disfruta más? ¿Los niños o ustedes? Yo creo que nosotros casi, a lo mejor. ¿Ustedes? ¿Ha dudado? A los niños, a los niños. ¿Qué le parece la Navidad en Cartagena este año? Me encanta, me ha encantado, me ha encantado. Me encanta la iluminación, me encanta el ambiente, todo muy tranquilo, muy bonito, me gusta muchísimo. Y al aire libre. Y al aire libre. ¿Se sube usted al tío vivo? No. Adiós niños, sujetaos bien, que va muy rápido. Adiós, adiós, adiós. Bernardo, ¿apetece el churro aunque haga este calor? Sí, sí, en Navidad se ven el churro. ¿Cuál es el secreto de los suyos? Pues muchos años de trabajo, ya llevo treinta y tantos años en el sector y pues eso, artesanos. Un buen ambientazo de aquí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que aquí en el puerto muy buen ambiente, todo muy bien. Manuel, ¿vas lleno de telarañas? Un poquito. ¿Cuántos algodones has hecho esta tarde? Algunos hemos hecho. Oye, ¿solo tienes de fresa? No hay demás sabores. Hay de franguesa, de Coca-Cola, de melocotón, de nata. ¿Hay algún secreto para comerlo y no mancharte? Comértelo rápido. ¿A quién grabamos? Hola. Pues a mis dos hijos y a mi sobrino. ¿Estás segura de la atracción, verdad? Sí, sí, sí. ¿Y de ellos? Bueno, de uno de ellos no sé. ¿Y qué tal la Navidad en Cartagena, en el puerto este año? La primera impresión muy bonita, que está Cartagena muy bonita. ¿Estáis aprovechando? No sé si buscáis algún regalo para Reyes original. Sí, 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 hemos visto estas velas que son súper originales. ¿Y de dónde venís? Yo de Madrid. ¿Qué os parece la Navidad en Cartagena? Pues acabo de aterrizar, todavía estoy descubriéndola. ¿La primera impresión? Muy bien, todo muy iluminado y como mucha alegría por las calles. ¿Qué le parece el mercadillo navideño? Muy bien, muy buena idea. ¿Es usted de aquí de Cartagena? Sí, sí, sí. ¿Qué viene a comprar? Pues yo te digo queso fresco, hoy queso fresco. Ya me he llevado de almendra, de la mao... Buenísimo la hierbera. ¡Gracias! ¡Gracias!